Bueno, ya estamos de vuelta en esta segunda parte, ya nuestros chicos se han alimentado, ¿se han refrescado? ¿Cómo estáis chicos? ¿Estáis bien? ¡Bien! Bueno, ahora va a llegar el momento de hablar con vosotros, pero antes vamos a comenzar rápidamente. Me apuntillaba aquí uno de los chavales del Club Deportivo Esquido, dice la Dulce Alianza, la Dulce Alianza, bueno vale, si es que la Dulce Alianza va en esta segunda parte, ya sabéis que en la Dulce Alianza también podéis saborear los mejores pastelitos del mundo, lo mejor, de lo mejor, lo más dulce, un cafelito en su terraza, en el Paseo de Almería número 8 y en Avenida de la Estación, no, perdón, Avenida Cabo de Gata 215, allí la Dulce Alianza, Manolo, por favor secretario, aquí tenemos, ahora sí, ¿quién ha sido el que me ha dicho lo de la Dulce Alianza? Yo creo que eso viene este pastel de la Dulce Alianza, ¿no? Sí, pues bueno, luego un pastelito de la Dulce Alianza para ti, para cuando terminemos, ¿vale? No, yo, que vayáis allí y tengo que agarrar dinero. Ah, que vayáis allí. Vosotros llegáis allí a la Dulce Alianza y decís, oye, que ya está en el programa de la tele, que te he hecho publicidad y que quiere un pastel, y ya está, y seguro que os dan uno, ¿vale? Gratis, claro. De Nico García. Nico, vamos a hacer la palabra del reportero. Hice, presenté la cara del club, y digo, ¿quién quiere hablar? Y todo el mundo, yo, 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 y después, subieron un poco abajo, ¿no? Porque tuvieron tanta gente, y ya no se venía abajo y hablaban, tenía Jesús. Venga, Antonio y Jesús, vamos. ¡Hala, vamos! Venga, un aplauso para Antonio que se vio, hombre. Venga. No, pero yo, que él sea el presentador. Vale, vale. Tú has presentado a todo el equipo. Pero presentate tú. Primero, presentate tú. Pues ahí, por lo que Juan te diga. Sí, 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 a esa cámara, mira a esa cámara. Pues di tu nombre, la posición. Pero mira, ponte marca. En el medio de los dos. Mira, en el medio de los dos. Mira, en el medio de los dos. Mira, en el medio de los dos. Equipo y jugador. Eso. Hola, me llamo Antonio Jesús. ¿De qué juegas? De delantero. De delantero. No, delantero, medio centro, central, ¿no? Sí. ¿Tu equipo preferido es? Eh, la Barcelona, ¿no? ¿Y tu vino? Tú sabrás, ¿qué soy yo? Messi. Se puede ser el partidón de aquí. Bueno, es verdad que no es tan... He presentado a tus compañeros, vamos. Bueno, Antonio Fernández, José... A ver, Antonio, levántate, ponte al lado de... El que vaya a hablar tiene que... Que se venga aquí, a tu lado. Pero mirando a la cámara. Mirando a la cámara. Ahí, venga. Hola, me llamo Antonio Fernández. Venga, venga, vamos. Ahí, ahí. Vamos. ¿De qué juegas? ¿De qué juegas? De defensa. ¿Y tu equipo preferido? El Real Madrid. ¿Y tu jugador preferido? Lucas Madrid. ¡Oh, vaya! Anda, eh. Eso no lo esperáis vosotros. Otro, venga. Otro. Ahí, quédate ahí hasta que venga el siguiente. Dame el micrófono aquí a este... Mirando a la cámara. A Javi, venga. Me llamo Javi, mi equipo... Mi equipo... Juego de delantero, mi equipo favorito del Real Madrid. Y mi... Ídolo es... Raúl. ¡Uy, Raúl! Mira, mira, ahí. Uno de los jugadores históricos del Madrid. Venga, a ver. Ahí está. Me llamo Rubén. Me llamo Rubén. ¿De qué juegas? De banda izquierda. ¿Y cuál es tu ídolo preferido? El Barcelona. ¿Y tu jugador preferido, tu ídolo? Messi. ¿Por qué Messi? ¿Por qué Messi? Sí, no sabe jugar ese niño al balón. Sí. ¿Sí sabe jugar? ¿A quién se parece? Y se parece a Quinto también. ¿A quién se parece? ¿Tú chupas y juegas qué? No, a qué te parece a Joaquín. Es la Fiorentina. No sabe ganar. Es el partido, las fiores. Venga. No le interesa. No se escucha. Hola, me llamo Juan Franco, juego defensa y lateral. ¿Y tu equipo es? El Barcelona. ¿Y tu jugador preferido? Messi. Ya estamos con Messi. Ya estamos con Messi. No me quería que lo decís Mascherano. Venga, ¿otro? Mascherano, yo quiero ser el último. Yo también. Me llamo Juanjo y soy de banda izquierda. Mi equipo favorito es Real Madrid y mi ídolo es Cristiano Ronaldo. Bueno, ya salió Cristiano, ya faltaba Cristiano Ronaldo. Hola, me llamo José, juego de portero. Mi equipo favorito es Real Madrid y mi ídolo es Gareth Bale. Muy bien, vale, muy bien, venga. Gareth Bale para morir. Otro, otro, otro. Sí, sí, lo voy a decir. Dani, ¿tú? No, si vayas a los toros. Tienes que decir el nombre que son feas. Bueno, yo lo adigo para él. No, Dani, yo te ayudo. Venga. Vamos, Dani. Venga, pasa el micrófono. Corre. El último. No, si no es ti. Ay, ahora te taca. Toma el cojo, me toma. Ya te va a moliar. Vamos, te voy a decir todo. Venga, ¿cómo te llamas? Dani. Dani, ¿qué más? Bueno, Dani. ¿De qué juegas, Dani? ¿Tú qué juegas, de delantero o de defensa? Bueno, yo creo que con el nombre de Daniel es suficiente, ¿no? ¿De qué? Defensa. De defensa. Hola ahí. ¿Y de qué equipo eres? Del poli. Del poli. Del poli. Muy bien. Dí que sí. ¿Y cuál es tu jugada favorito? ¿Eh? ¿Tiene un jugada favorito o no? El name. Mayor del name. El name. Juan Cruz. Juan Cruz. Vale. Venga, un aplauso para Juan. Juan Cruz. Juan Cruz, ahora, vamos, Juan. Mira. Juan, venido por aquí, porque si no, no vaya a venir. Ustedes no lo ve nadie, Elena. Estamos aquí solos, no, no hay nadie. Venido por acá, vea. Venga, vamos a mirar. ¿Eh? ¿Y todos? No, no se sube a ningún sitio. Estamos, está apaga la cámara, no estamos. ¿Cómo te llamo? Me llamo Juan Cruz. ¿De qué juegas? De defensa. Mira la cámara. ¿Y tú qué equipo es favorito? El Madrid. ¿Y tu ídolo? Cristiano Ronaldo. A mí me tienes que decir Juan Cruz. Vamos, Dani. Está apaga la cámara, no pasa nada. Venga. Hola, me llamo Dani y soy defensa lateral. Mi equipo, mi equipo favorito es el Real Madrid y mi jugador y mi ídolo es Cristiano Ronaldo. Muy bien. ¿Vamos otro? Venga, Ale. Venga, Ale. Venga. Venga. Venga, Dani. Me llamo Alejandro. ¿De qué juegas? De delantero. ¿Y tú eres tu equipo favorito? De el Barça. ¿Y tu jugador, y tu ídolo? Neymar. Neymar. Vamos, le toca. Venga, el otro. Corre. Venga. Estamos aquí. Bueno, venga, no pasa nada. Venga, no pasa nada. ¿No quiero hablar? Ya está, ya está. No pasa nada. Ahora cogemos todo el campo. Venga, ya está. Cogemos, nos vamos a poner todo el campo. Venga, un aplauso para todos. Venga. Venga. Ya está, ya está. No pasa nada. Dilo, dilo, dilo. Pero dilo tú. Ya está. No pasa nada. No, no, yo, yo. No, espera. Venga, cogemos posición, nos ponemos que queda un poco un programa. Lo va a decir el nombre del caspartao. Venga, de. ¿Cuál es su nombre? Ale. ¿Y de qué juega? De defensa. ¿Y a veces de...? De medio. ¿Y cuándo se alegrama? ¿Cuándo va a ir al Madrid o Barcelona? Bueno, al Madrid. El Atlético de Madrid. No, pero tú y cuando llegáis ahí. El Atlético de Madrid. Ah, que es del Atlético de Madrid. Oye, pues igual que yo, hombre. Pues entonces estamos... Ven para la caga, compañero. Si soy yo del Atlético también, ¿no? Pues bueno, luego en la calle, luego nos saludamos. Somos de... ¿Me dejan enseñar esto, Juan? Yo voto. Juanjo, ponte aquí. Bueno, ahora después lo vemos. Venga, seguimos con el programa. Nico, sentaros por ahí ya. Acomodaros. Esto es tú. Ahí. Venga. El otro día hicimos una barbacoa. Estos son los Benjamines. Pues hicimos una barbacoa. Pero enséñalo a la... Hicimos una barbacoa con uno de los Benjamines. Y nos regalaron a Domingo Beltrán, el entrenador. Bueno, el entrenador de ellos es Jorge Esturrita, ¿vale? Yo no lo he dicho. Bueno, Domingo Beltrán, el entrenador y a mí nos regalaron este libro. Que está dedicado... Cada página, la he dedicado una parte de fotos y demás. Cada página nos la ha escrito un niño. Y no lo ha escrito el padre, lo ha escrito el niño. Y ahora es, por ejemplo, un poco de lo que ha escrito Juanjo, que es él, que aunque se ha aprendido a jugar con nosotros, y nos ha puesto, por ejemplo, este año aprendí de jugar en equipo. También lo que es un fuera de juego, un corno, es cómo tirar faltas. Los entrenadores nos han enseñado a celebrar en equipo, a dar la mano al jugador del otro equipo cuando le hacemos falta y a ser bueno dentro y fuera del campo. Yo creo que es emocionante, más que ver que gana, no pierde y que se acuerde. Exactamente, es el verdadero espíritu del deporte, de fútbol en clase. Como su hermano me ha llamado, ¿no? Pues bueno, un aplauso para ellos. Ojalá que esos principios sobre el fútbol, sobre el compañerismo, los llevéis durante toda vuestra vida, tanto deportiva como en la personal, porque además de ser futbolista, os estáis haciendo ya hombres. Así que muy bien, me alegro muchísimo. Quiero enseñar un detalle que tiene también el libro. Voy a hablar de mi libro. Y es que en una de las fotos, como ya... Bueno, es un decir, es una forma de hablar. Además de las fotos que ha enseñado Nico, no sé si ya podéis haber visto, en la que está el entrenador, el equipo, varios jugadores haciendo jugadas... Los chavales. Y luego tenemos aquí una foto, que voy a mirar, en la que otros compañeros estuvieron aquí precisamente, en el banquillo, en otra ocasión. Fueron los primeros chavales que estuvieron aquí, en las que estaba el mago Manlico y no ha podido venir, lo siente mucho, no ha podido venir. Estaba Nico, estaba Manolo Soler y un servidor. Aquí veis, están aquí, también han tenido la deferencia de que vaya en este anuario del Poli Agua Dulce 2014-2014. Benjanín, de Cuarta Andaluza. Así que también muchas gracias por contar con nuestro programa. Muchas gracias, Nico. Gracias a ti. Bueno, vamos a continuar en estos minutillos que quedan hablando del tema Dani Romera, tema abonos. Manolo Serrano. Dani Romera, se queda, se va al Barça B. ¿Cómo está la situación? Bueno, Dani Romera tiene claro que su situación aquí en Almería solo pasa por estar en plantilla en el primer equipo. Y si no es así, él tiene las miras puestas en el Barcelona B. Le han hecho una oferta y está muy interesado en acabar allí. Siempre y cuando, ya digo, sea porque no le han dejado estar en el primer equipo. Él va a hacer la pretemporada con Sergi. No es que lo tenga precisamente fácil para recalar en Almería, en el primer equipo. Así que tiene papeletas. No contaban como Sergi, Juan Ignacio o Francisco. Francisco y Juan Ignacio contaban mucho más. Igual, sí. Igual con ellos hubiera tenido algo más de opciones. Pero, ahora mismo, mañana tienen una reunión con sus agentes en el club y yo diría que está más cerca de acabar en el Barcelona que de seguir. De todas formas, nosotros necesitamos un delantero. No digo que sea, pudiese ser el principal delantero de la Unión Deportiva de Almería, Dani Romera, pero podía ser ese, digamos, repuesto. Bueno, no puede ser el club. Ese apoyo. Igual que cuando hablamos de la Bona, vamos a aplaudir, ¿no? Los precios, cuando también hay que criticar, se critica. Y el club que no puede hacer es pregonar la idea de cantera. No estoy diciendo que Dani sea el principal delantero de la plantilla, pero lo que no puede ser es que Dani haya hecho, no sé, la cifra de unos 20, alrededor de 20 goles, no sé si el primero, segundo, tercero, máximo grados del grupo cuarto o de segunda vez, ya no van a contar con él. Si pregonan la idea de cantera, si vende esta idea, es para contar a Donets. Ahora con jugadores como Dani. En cuanto al tema abonos, la mayoría de las personas con las que he hablado, tanto fuera como dentro del mundo deportivo, de la Unión Deportiva de Almería, la gente está muy contenta con estos nuevos precios. Y hablan de que Alfonso parece que ha cambiado la cara, que ha cambiado el chip, que sí, que verdaderamente vamos a hacer un equipo, vamos a intentar llenar el campo para subir a primera. Para mí es un acierto total el tema de la campaña de este año. Después de las declaraciones que hizo cuando se consumó el descenso después del partido con el Valencia, yo creo que quedó un poco tocada ahí la unión entre el presidente y afición. Creo que hubo de matizar sus declaraciones más tarde. ¿Un calentón de los presidentes? Sí, era un calentón, pero también es cierto que no quería referirse a la afición de Almería, sino a los 10.000 que iban al campo, dijo que eran muy fieles y a los que había que hacerle un monumento, lo dijo textualmente en una rueda de prensa posterior, pero sí es verdad que hacía un llamamiento al resto, que no se acercaba nunca al estadio y solo lo hacía cuando la entrada eran gratis. Entonces, yo creo que ahora esto ha sido un guiño a la afición. Esta campaña de abono es prácticamente, si no de segunda B, pues de equipos de la zona baja de la tabla de segunda, precios muy asequibles a todos, a todos los bolsillos, salvo los de preferencia y aún así siguen siendo también bastante buenos. Tribuna, de tribuna. O sea, los de tribuna, pero... Pero bueno, tiene un alicente añadido que además de los precios que tiene este año, que son bastante asequibles, si conseguimos el ascenso, que lo vamos a conseguir a primera, se van a mantener esos mismos precios para primera el año siguiente. A la gente que haya hecho el abono. Es un premio de fidelidad al abonado y bueno, son los detalles que siempre se les ha dado. No, 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 no se tenía. Esto es un guiño a la afición, es decirle, aquí tenemos que estar todos juntos en segunda. No obstante, yo tampoco me esperaba menos de... Piensa que hemos bajado. No, 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 estamos hablando... Yo quiero decir... Yo quiero mantener porque cuando se asumió la primera división, el precio hubiera salido. Tú piensas que el presupuesto de la Almería en abonado viene a ser el 5 o el 10%. No va a cubrir más del presupuesto, es decir, 300 o 400 mil euros arriba o abajo... Pero Manu, otra vez se han pecinado... No, no, ya, 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 es el tema. Pero yo creo que después de prácticamente echarle la mitad de las culpas a la afición del descenso y poco más, yo creo que vamos, tampoco me refiero, que lo entiendo lógico y lo veo bien. Pero que si hubiera pasado, no hubiera pasado. No, pues seguramente la mitad de la gente lo hubiese dado la falda. No, no, a mí me gustaría matizar una cosa. Los abonos, no es que haya... Han bajado entre un 30 y un 40%, dijo Alfonso. No he hecho las cuentas, pero vamos, seguro que es superior al 30% la rebaja de este año. Sí, mira, pero es que el año pasado uno que se abone nueve en fondo en el 150 y este año 100. Pero tener en cuenta también que es que estos abonos, cuando estaban, son de precios de segunda. Los dos últimos años que hemos tenido en primera son precios de segunda y ahora sobre ese precio se hace una rebaja de un 30%. Prácticamente tenemos... Tenemos... Sale el fútbol de unos 3 euros. Sale el fútbol de unos 3 euros. Pero yo he escuchado anteriores etapas de que había gente que se quejaba de que el abono no era barato. No, pero este... Un abono... O sea, decía, yo he hecho... Vamos a ponernos en los precios que había antes. 150 euros, un fondo. Para ver primera división, 19 partidos de Liga, Copa del Rey, presentación y partidos del filial, todo gratuito. Sale a precio de cine, ¿no? Yo creo que por debajo de ir al cine. Por debajo, por debajo. Estamos hablando de una primera división. Incluyendo Madrid y Barcelona, que ya no hay días del club como había antes. Yo ya creo que no se puede tocar más fondos. De hecho, el presidente... Yo sí, ahora termine. El presidente lo decía en la rueda de prensa. Si es que no se trata de sacar dinero. Se trata de crear esa masa social que no tenemos ahora mismo. Y hay que empezar por esos chavales. Claro. Y eso es lo que tienes que empezar a sentir los colores. Lo venimos pidiendo eso nosotros. Se puede hacer el club... Porque cuando siempre se falla, el argumento es que el presupuesto, la crisis, eso es mentira. Tú puedes ir, por ejemplo, cada dos o tres semanas, como hacían antes, o toda la semana, una representación de jugador a los colegios, a hablar con nadie, a echarse fotos como hacían algunos. Yo estaba en el colegio y se hacía eso. Y eso no cuesta dinero. Una vez que el club, si se quiere abrir, se tiene que abrir. Sabes que se ha hecho en otras ocasiones... Otra de las cosas... Y ha funcionado. ¿Y sabes qué cuesta ir, por ejemplo, con un autobús a los distintos... Porque recordamos que el Almirana es el equipo de la capital, sino de toda la provincia. ¿Qué cuesta ir a los distintos pueblos con un autobús? Porque no toda la gente tiene internet diciendo lo que valen los precios y si quieren hacer abono. Y se hacen presentes los pueblos, con lo cual dicen, la gente se siente acogida, y de mira, pues cuentan también con nosotros. Pero no estamos criticando la campaña de bonos. El equipo del centro, sino el equipo de todos. Porque es muy buena la campaña de bonos, pero ya para matrícula o no, son esos detalles que tendría que cuidar a la Almirana. Pues a ver si en el poco tiempo que van a tener para poder... Bueno, poco no. No, no la temporada. No, no la temporada que viene. Sí, pero me refiero que antes de que empiece la temporada, que ojalá que tomen también esa decisión y que vayan con el autobús por toda la provincia, por lo menos para hacer acto de presencia en puntos neurálgicos en la que todas las comarcas, por ejemplo, se sientan también arropadas por el club. Sí, un incluso nada más es matizar que para todo aquel que quiera abonarse que sepan que a partir del día 24 comienza a través de internet las renovaciones, que es una novedad también. ¿No es 23 de mañana? A partir del 24. ¿No? 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 El caso es que tienen esa opción de tener una semana en la que se pueden abonar por internet que también es un avance porque eso no lo vemos. Creo que el año pasado empezó a hacerse pero que siempre en los foros de africionados hubo algún problemilla. Siempre se han solicitado este tipo de cosas de avances, ¿no? Pues la astrología avanzan y parece que en Almería pues en eso está un poco soleto pero este año incorporan eso también y luego a partir del primero de mes comienza la renovación de abonos y en agosto comenzarán los nuevos abonados. Bueno, nos quedan unos días bien, ¿eh? Sí, hombre, Manolo. Ah, Manolo, yo para mí que Alfonso estuvo hablando con Manolo como mínimo un mes antes porque ya llevé diciéndole desde hace tiempo de que lo tenían que hacer y tal, y tal, y tal. Alfonso. Y ha hecho exactamente lo que a mí me venía diciendo Manolo hacia un médico digo, Manolo, ha sido tú el que has estado. Pero, Alfonso, habla con el medio de Manolo, es de los pocos medios que hablan con él. tiene línea directa con don Alfonso, ¿eh? Perdona que te diga que después de la rueda de prensa que estaba, ya te digo, sonriente y yo no había visto tan sonriente a Alfonso desde los inicios de la Unión Deportiva Almería, se quedó un cuartillo de hora, 20 minutos allí hablando con algunos jerifantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Algunos elegidos. Sí, sí, perdón. Hablo con otro de los que están aquí, no, Manolo. Sí, ¿Quién, quién? ¿Contigo también? Sí, además, luego te escuché, ¿eh? No, a mí no. No, 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 no me refería a mí. Escuché, ¿no? No, no. Tú le hiciste una entrevista justo después de Alfonso, ¿cierto? No, no, entró. Entró otro compañero, pero el que le hizo la entrevista fue texto. Vale. Fue un publicista de trabajo sucio y otro se llevó las flores, ¿no? Bueno, sí, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vale. Pues, perdón, digamos que me diluyo lo de Alfonso. ¡Qué mala idea! ¿Terminamos con lo de Alfonso? Sí, ya está. Creo que no hay nada más importante que reseñar de ese tema. Vale, es una cuestión ya fundamental, Manolo, ¿con qué ojos me miras? No, no sé. Vamos a ver una cosita. ¿Y la porra? La porra ya, cuando empecé la pretemporada, cuando... La Copa América, ¿no? Bueno. Bueno, hablando de pretemporada, aún no se sabe dónde se va a hacer la pretemporada, pero... Efectivamente, mira, aquí, no sé si lo llevaría. Yo creo que el pretemporada adelanta la pretemporada al 7 de julio. Parece que no, parece que... Eso lo lleva a Cataluña. Las intenciones de series son las de no hacer una pretemporada cercana, o sea, una zona cercana a Almería, una región como la de Murcia tiene una climatología muy similar y él pretende salir de Almería lo más lejos posible con un clima, una temperatura mucho más fresca. Cataluña-Aragón. Se habla del pideu de Aragón y... ¿A Tailandia no se va? A Tailandia, fijo que no. Eso fue una vergüenza. Ha recibido una invitación de Terasí, pero la... Va a ser Portugal, ¿eh? Va a ser Portugal el donde va a hacer la pretemporada. ¿Tú también tienes línea directa con... Yo tengo línea directa con... pero directamente con el presidente del Barça. ¿Por qué está bien? Con el que va a entrar nuevo, con el que va a entrar nuevo. Bueno, mira, una cosilla que nos vamos. Se está hablando también de temas de portería, Barbosa suena también para la portería de la Almería. Tenemos también el tema del jugador murciano de Edi, que no sé si tenía algún conocimiento que... Edi... Dijo que había pasado si ya no había un contrato, pero que no... Entonces, la idea de ahora sería ofrecer 100, 150 mil euros para que viniese a la Almería y si ascendemos tendría opción de compra. Tendría que comprarlo por un millón de euros. ¿Conocéis algún otro detalle de última hora? No, eso, que Edi quiere venir pero no a cualquier precio y el Murcia, aunque esté en segunda vez, también quiere sacarle un partido ya sea la Almería o otro equipo. Manolo creo que tenía algún este... no sé si podrá adelantarlo a algo. Por eso estaba mirando y digo, sé que tiene una cara de... Almería, no, algún nombre, yo sé que Manolo tiene algún nombre pero no sé si se puede agregar algo. Ahora mismo no estoy en condiciones de darle el nombre pero sí que adelanto una primicia y es que probablemente entre esta semana y la que viene el Almería va a tener un medio centro defensivo con pasado barcelonista. ¿Y centro delantero? Medio centro defensivo. Medio centro defensivo. Y delantero también. Bueno, delantero estamos en lo que estábamos hablando antes respecto a Ani Romera y sí que Sergi está interesado en varios jugadores del filial del Barcelona y en ese tipo de negociación que ha abierto el Almería con el Barcelona podrían ir incluidos alguna cesión de algún jugador. Sí, pero había un nombre por ahí. Sandro. ¿Sandro qué? O sea, me refiero que cuenta ya No, 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 ha dicho un nombre. Un nombre, no. Entonces tú me dices que el nombre ese es Sandro, ¿no? Yo es que fichaba y esto es opinión es el portero del Gerona Becerra. A Becerra. Bueno, yo creo que Julián está ya en la portería falta de otro. Pero un apoyo, ¿no? Pero digo yo. Pero por eso hablaban del tema de Barbosa que sirviese de apoyo a Julián. Otro de los jugadores que yo vi a Alfonso III durante mucho tiempo y al final lo quiere conseguir. Sí, ¿no? Este año o otro. Bueno, chicos, vamos a despedir ya el programa. Nuestros compañeros amigos pre-Benjamines del Poli Aguadulce. Muchas gracias por haber venido. Un aplauso a vosotros y a vuestras familias que nos acompañan. Y nada, ya nos queda nada más que despedirnos hasta el próximo programa. Ya empieza el calorcito. Tenemos la noche de San Juan muy cerca, así que felicidades a todas las Juanitas y Juanitos. Y nada, Y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta la próxima semana. Adiós. Un aplauso, chicos. Venga, adiós. Un aplauso, chicos.